La pintura impresionista es un movimiento artístico que surge en París, allá por el 1860. Cansados de las reglas y los códigos establecidos por la Real Academia de Pintura y Escultura, un gran número de pintores deciden unir sus fuerzas y crear su propia independencia dentro de la pintura. A diferencia de otros estilos, el impresionismo se caracteriza por ser fiel a la realidad y reproducir aquello que el artista puede ver e incluso tocar, una auténtica representación de la vida misma. Aunque en sus inicios tuvo un gran rechazo del público, poco a poco se ganó la aceptación y el cariño de los amantes del arte y la pintura. Claude Monet, Camille Pissarro, Edouard Manet y Vincent van Gogh son algunos de los pintores impresionistas fundadores de este movimiento. El impresionismo no es arte homogéneo como tal, pero sí cuenta con una serie de características afines a todos los artistas que se unen a este movimiento. Un reflejo de la naturaleza y los paisajes al aire libre, juego de luz y color a través de los tres colores primarios, uso de colores puros directamente en el lienzo, sin mezclas y mantiene la perspectiva desde el primer plano, utilizan pinceles finos para unificar la pintura. La pintura impresionista en España El impresionismo supuso toda una revolución dentro de la historia del arte, sin embargo, en España se vivió de una manera muy diferente en comparación a Francia u otros países europeos. En un fuerte grupo consolidado de artistas, este movimiento se desarrolló gracias a los estudios y conocimientos que los propios pintores adquirían en las escuelas de Francia. Joaquín Sorolla fue una de las grandes figuras en traer este estilo vanguardista a nuestro país. El autor, Claude Monet, un gran artista francés del siglo XIX, es el padre fundador del estilo de pintura impresionista. Es uno de los más grandes creadores del arte de la Edad Moderna. De su obra de arte, impresión, Sunrise, el término impresionismo se derivó en el mundo del arte. Claude Monet nació el 14 de noviembre de 1840 en París, Francia. La familia de Monet se mudó a Le Havre en 1845. Ahí comenzó a ir a la escuela. A menudo solía dibujar en sus libros escolares. Aunque a su padre no le gustaba mucho su pasión por el arte, la madre de Monet lo apoyó. Se hizo muy famoso en su comunidad por su dibujo. Empezó a adaptar la naturaleza al paisaje bajo la influencia de Eugène Boutin. Esta influencia le provocó mucho en su última parte de la vida. Monet fue a París en 1859 para estudiar arte. Ahí ingresó en la Academia Suisse y conoció a Camille Pissarro. Fue a Argelia para servir en el ejército en 1861 y regresó de ahí por motivos de salud en 1862. Esta vez Monet conoció a muchos artistas como Genouard, Sisley y Basile, que más tarde se convirtieron en famosos impresionistas. Solía trabajar al aire libre junto con Genouard y Basile. Los jurados de la Muestra Anual de Arte aceptaron dos de sus obras para mostrarlas en París. En 1861, otras dos de sus pinturas vieron la luz de Muestra Anual de Arte, pero su estado financiero no cambió mucho. Incluso una vez intentó suicidarse en 1868. La condición de Monet mejoró cuando Louis Joachim Gaudivert se convirtió en un subpatrón. En 1870 fue a Inglaterra y Paul Joron-Ruel se convirtió en su primer marchante de arte. ¡Gracias! ¡Gracias!